y da tiempo de alguna forma casi a las propuestas de grandes rasgos y a los grandes brochazos. Brevemente, muchas veces se dice que España no es competitiva y es cierto que tenemos problemas de competitividad. ¿Dónde tenemos fundamentalmente los problemas de competitividad? Pues básicamente en el importante minifundismo empresarial que tenemos y esto afecta a buena parte de los sectores. Las grandes empresas españolas son igual de productivas que las grandes empresas europeas. Por eso nosotros planteamos que es necesario un modelo de financiación que garantice la financiación en las pymes y en particular, y yo creo que esto afecta bastante a buena parte de las explotaciones ganaderas, de las pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas de nuestro país, que garantice que lo que ha pasado en el curso de esta crisis no vuelva a pasar. Es decir, que garantice líneas de financiación y renovación de crédito que permita que todas las familias que en este país viven del campo de la agricultura y de la ganadería vean cómo no tienen que cerrar explotaciones ante el cierre del grifo de la financiación, que es lo que hemos vivido en los últimos años. Me parece que a veces es verdad que pasamos por encima de todos estos temas, pero en particular, y asociado al minifundismo empresarial español, que también afecta al sector primario, pensamos que la banca pública, si algún papel tiene que tener en este país, es ese. ¿Os parece que hacemos una última pregunta? Bueno, en primer lugar, gracias por su ponencia. Ha sido usted muy claro y coherente. Y me va a permitir que haga mención a la anterior ponencia, que ha sido del representante del Partido Socialista, el señor de la Rocha. Y he de decir que, salvo alguna matización, ambas ponencias han sido bastante parecidas. Espero que no lo tome como una ofensa. Y ahora paso a tratar de hacerle bajar al barro y hacerle la siguiente pregunta, porque estamos en la semana en la que estamos y la pregunta es, ¿cómo convencería usted a alguien de que no vote al Partido Socialista y votara Podemos a nivel económico? ¿Cuáles son los aspectos diferenciales fundamentales? Esa es la pregunta.